Buenas gamberos, final de octubre y aquí estoy a la orilla del río, un lunes, no os digo más, vivo como quiero, un lunes a la una y media de la tarde y bueno, estuve pescando hace unos días, se cebaban unas truchas de la de Dios, así que voy a ir a pescar la mosca seca, buscando las planas donde se pueda estar cebando alguna trucha de buen tamaño y a ver que tal será el día, con unas ganas de haceros un vídeo brutal y que os divertimos. Venga, que confío en el día, vamos allá. Bueno gamberos, mirad, vamos a probar aquí el ojo de pez, que pienso que se va a ver bastante mejor. ¿Qué os puedo decir? Pues muy buenas noticias, voy a girar la caña, ahí la caña, la cámara, ya estamos bien. Estoy montando el bajo y ahí en esas matas he visto dos veces de forma esporádica cebarse una trucha, lo que hago siempre es prepararme el bajo en un sitio tranquilamente en el que pueda ver algún pez cebándose y así, bueno, que haya posibilidades y así, pues bueno, observo un poquito cómo está el río y ya habéis visto. En este rato que he montado todo he visto dos cebas, que es la misma trucha, así que maravilloso, vamos a darle caña. Antes de empezar a pescar, miradme, manga corta, 20, 25 de octubre, para que luego nos venga Rajoy, su primo y nos diga que no hay cambio climático. Un río que da pena, sin agua, no ha llovido nada en el mes de octubre, en manga corta, bueno, vosotros veréis. Esto da miedo, la verdad, pero bueno, mientras tanto os disfrutemos, está aquí de maravilla, esto es increíble. Con que nada, vamos a ver si sacamos esa trucha, ¿qué os parece? ¿Vamos allá? Venga. Bueno, ya me he acercado, creo que lo suficiente. La trucha no la veo, pero está por encima de esa losa. Una mosquita pequeña de culo de pato. Y bueno, un bajo muy largo, una caña de 10 pies, estoy pescando. Esta es una caña que utilizaba mucho, bueno, hace muchos años. Y voy cambiando de vez en cuando, probando nuevas cosas. Así que allá vamos. A mí este tipo de pesca me pone muchísimo. Los retos de pescar con tan poquita agua, algún pez que se está cebando, es brutal. Bueno, allá. El pez no lo veo, de momento. Es una losa que se ve el fondo perfecto. Tiene que estar en algún sitio mimetizada. Ya os digo que se ha cebado dos veces de forma súper esporádica, ¿eh? No es un pez que esté comiendo... Bueno, el lance es buenísimo. Atentos. Quizás un poquito más adentro. Mira, 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 mira. Ya. ¡Uy, la falló! Madre, qué trucha acabo de fallar. ¡Buah! Nada, se ha ido la sombra. Bueno, empezamos. Voy a lanzar otro lance más. Bueno, voy a parar. Ah, dejarla descansar. Pues, qué mal empezamos el día. He tenido una ocasión de oro. Pero de oro, ¿eh? Una trucha de 40. Una trucha buenísima, viéndola. Cómo ha subido por la mosca ahí. Oye, ni tocarla. Vamos otra vez al mismo sitio. No, no, ya se ha mosqueado ese pez. ¡Uf! ¡Qué error! A ver si estuviera un poquito más adentro en la sombra. Y aunque si hubiera la mosca... De ese pez creo que nos tenemos que olvidar. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡No, no, no está! ¡Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto! ¡Esperadme! La tengo localizada, Gamberos. Le voy a tener que... Ahora el lance es buenísimo y si no le cambiaré de mosca. A ver si repite. Ni se la mira. Cambio de mosca. Bueno, mosca cambiada. Una pequeña hormiga. Y el pez sigue estando ahí. Está en el fondo. Lo veo, ¿eh? Una sombra... Se mimetiza ahí en una sombra. Venga, vamos a hacer las cosas bien. El lance es buenísimo. Uf, ni se la mira, ¿eh? Siempre ya no hemos quedado, yo creo. Otra vez. A ver ahora... No, no. Último lance. Muy buena. Voy a cambiar de mosca otra vez. Bueno, tercera mosca que le pongo. He puesto antes una muy pequeñita. Ni se la miraba y ahora voy a hacer lo contrario. He puesto un poco más grande para ver si la incito a subir desde el fondo porque está ahí placada en la raya de la losa. El lance es muy bueno otra vez. Me baja perfecto. Mira, 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 mira. Sí, ahora sí. ¡Vale! ¿Habéis visto? La mosca grande, ¿eh? No quería la pequeñita. ¡Guau! ¿Sabéis lo bonito que es sacar esta trucha en una losa viéndola a pez visto? Esto no tiene nombre. ¿Veis estos dichosos vivarellis? Se me ha liado. Vale. Se me estaba enganchando la línea con el cable del micrófono. Ha costado, ¿eh? Ya habéis visto. Cambiar, cambiar la mosca. Paciencia. Y al final, premio una trucha franjeada más pequeña de lo que yo pensaba, pero bueno, una trucha de treinta y tantos centímetros. como lucha. A ver qué tal se ven los vídeos con el ojo de pez, he de decirme. Yo pienso que se van a ver mejor que como lo grababa anteriormente, por lo menos con más amplitud, más tipo GoPro. Ponerlo en los comentarios, ¿eh? Ahí la tenemos. Yes. Qué trucha más bonita. Ahora la voy a enseñar. Mirad, mirad. Espera. Cierta. Bueno, vamos a tratarla bien. Que en esta época del año ya están delicaditas. Ya está desanzuelada. Qué pez más bonito. Maravillosa, ¿eh? Venga, navega, amiga. Al agua. Uf. Bueno, así se empieza bien un día de pesca, ¿no? ¿Qué os parece? Qué gozada, amigos. Esto puede llamarse un precalentamiento para Patagonia, ¿eh? No me lo creo aún. Solo, bueno, ya lo sabéis, lo digo en muchos vídeos, que dentro de un mes y cinco días, un poquito más, un mes y ocho o nueve días, estamos un grupo de camino a Neuquén, a pescar por ahí, bueno, a vivir una aventura sobre todo, a convivir, a disfrutar, a conocer un nuevo país, un sitio muy poco poblado, con un montón de pastores trashumantes y una aventura que no va a preparar gelado y que la que esperamos coger truchas elegantes, a mosca seca sobre todo. Estoy loco. De ganas. Bueno, ya habéis visto. Llevo ratos mirando esta poza, no se cebaba ninguna trucha más. Voy a pescar una entrada bonita que hay, nada, tres varadas, a ver si hubiera alguna que subir al agua y nada, iremos en busca de las truchas, a cazarlas, que es lo que me gusta. Venga, vamos. Gamberos, nueva poza. Bueno, ahora os cuento. Que la cosa creo que vuelve a prometer. Llevo un rato observando cómo hago, me coloco en la salida de la poza, de la abadina, me quedo quieto observando y hay una zona de burbujas muy bonita arriba que he visto una ceba. Bueno, estoy prácticamente seguro, va a pasar que estoy muy lejos. Me voy a ir acercando y cuando llegue a ese sitio os avisaré, pondré la cámara a grabar y a ver si la cogemos. Que por el sitio, siendo que hay sombra, con esas burbujas, la poza, uff, podría ser un sitio muy guapo para que fuera una trucha de tamaño. Vamos a darle caña. Bueno, os explico. El pez lo vi cebarse por ahí arriba. No tengo claro dónde viene. Lo malo, que me está pegando todo el sol a mí, no sé, es fácil que me puedan llegar a ver. Voy a pescar muy largo y poco a poco iré subiendo. Voy a barrer todo. Ya os digo que no voy a lanzar exactamente a un sitio en el que os diga ahí está. Mirad. Uy, cachis la mar. Bueno, acabo de clavar una trucha. Pues esta no es la que veía cebarse, está más subida al agua. Joder. Qué gozada. Bueno, no es una trucha muy grande, pero aquí está. Ahora voy a enseñar. Mirad. Se ha comido la sequita de culopato. Bonita. Venga, navega. Que te veo la próxima temporada. Voy a secarla y vamos a por la otra. Ya veis, aquí pescamos con mosquitas pequeñas. Estoy preparando las moscas para Patagonia y os volvéis locos. Qué palomos, bueno, palomos torcaces, abutardas son eso. Ya los enseñaré ya. Os voy a preparar unos vídeos que os vais a entretener este invierno. Nada, que voy a subir poquito a poco para arriba. No me esperaba este pez, ¿eh? Así que bienvenido sea. Tengo una rama aquí, un árbol muy... que me complica el lance mucho. Voy a pescar un poco más lejos y voy a buscar un poco la sombra. Yo creo que no era esta la trucha que se cebó, pero bueno. Nada más por esa zona. A saber. ¿Me podía dar alguna pista alguna? Voy a pegar el sol en la cara. Ahora ha bajado idílico, ¿eh? No veis lo que tengo a la derecha, pero estoy haciendo aquí peripecias para lanzar. Otro lance más. Tiene que darnos ahí alguna sorpresa, alguna buena. No violamos que ante tanta burbuja. Bueno. Lo base que no. El lance son buenísimos, ¿eh? Es mal que yo lo diga, pero cuando me salen mal os lo digo. Y cuando me salen bien, me salen bien. Mira. ¡Ay, buah, Dios! Me estaba mirando la rama de encima y la he visto con el rabillo del ojo. Ah, son truchas pequeñitas. Ven aquí. Venga, vamos a mojarnos la mano, como siempre. Espera, quieta. Ahí la tenéis. De esa anzuela con anzuelos y muerte y al agua. Vamos a por otra. Bueno, bueno, bueno. Esta ha estado ágil, pero se puede llamar... Esto es un colgamiento casi, ¿eh? No sabéis lo que me brilla el agua. Lo mal que veo a la mosca. Nada, voy a acabar de pescar todas estas burbujas, la vena principal. Con esta mosca, si no la engancho en el árbol, me parece que está... A ver, Adrián, céntrate. Ahora sí. Total, que en el sitio que pensaba que me iba a subir la trucha, no me ha subido nada y un poquito más abajo clavo estas dos truchas. ¿Lo que hay? Ni tan mal, ¿eh? Baja por la vena perfecta. Me lanzo un poquito más arriba. Yo creo que voy a cortar el vídeo y grabaremos en la poza de arriba. Vamos allá. Bueno, dos vadinas, dos pozas, vamos. Utilizo la palabra vadina porque es la que se usa aquí y poza y vadina es lo mismo, para el resto que no me entendéis. Y nada, bien, va la cosa. Estoy en un sitio ahora precioso, pero con cero actividad. Os lo voy a enseñar. Una lástima porque... Joder, es una postura para que hubiera algún pez grande comiendo. Pero llevo aquí ya un rato y nada de nada. Así que me pegaré un paseo por la orilla a ver si las veo desde fuera colocadas o algo. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Atentos. Bueno, no veo nada de nada. Han bajado tres barbos espantados por mitad del pozo. Así que pescaremos porque hay que pescar un poquito estas espumas. Pero vamos. Tengo un ojo en la mosca y luego voy controlando todo, todo, todo a ver si hubiera alguna. Es que baja muy lento. Me falta... A ver justo ahí donde se unen las dos corrientes. Es un sitio muy bueno para que hubiera alguna. También os digo que a lo mejor con el tándem aquí estaríamos tocando peces. Pero bueno, mientras vaya alguna subiendo... No voy a meter el tándem de momento. Bueno, la confluencia nada. Y ahora ya voy a tocar la vena de la derecha. Hago un lance que baje bien por la vena principal, la seca, y la doy por pescado. Generalmente cuando están por comer el primer lance la sacas. Bueno, no os quiero aburrir mucho aquí. Así que voy a lanzar una vez más y cortar el vídeo. Porque no veo... No veo actividad. Corto. Hostia, qué rabia me da. ¿Veis esas ramas de ahí? He subido caminando y ha bajado. Un morlaco de trucha para abajo. La voy a pescar con la seca, pero lo que os digo, igualmente es el tándem y clavas ese pez. Pero bueno, una trucha de la de Dios. Pero brutal. A ver si engañamos a alguna de esas por arriba. Vamos. Bueno, estoy en una nueva poza, pero la doy casi por perdida. Os voy a explicar, eh. Yo he venido caminando por aquí, por toda esta orilla, y a nada que he pisado piedras han empezado a bajar por aquí. Barbos, truchas, pero espantados. Bueno, los barbos son muy inteligentes, se espanta uno, bajan todos ahí en banda y las truchas detrás. Así que ha reventado el pozo de la forma más tonta y lo curioso es que había bastantes, por no decir muchos peces. Bueno, no sé si estarían comiendo. Vamos a intentar a ver si en la parte alta quedaba alguna. A ver qué pasa. Cebarse no se ceba ninguna, eh. Bueno, le voy a enseñar lo que queda, que son estas ramitas y esa corriente de ahí. A ver qué pasa. Uf, estaba lanzando chicos porque pensaba que había espantado todo y he quitado la mosca a una trucha porque se hace boba allí en las matas. Voy a volverla a tirar. Espero no haberla espantado. Vamos, eh. ¿Le va bien? Yo pienso que sí. Un poquito más adentro igual. Igual no me quiere la mosca ahora. Ah. Esperad, ¿la mosca está bien? Sí, ¿no? Sí. Estoy rodeado de lúganos, de lúganos, reclamando. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No la quiere. No la quiere. Le vamos a tener que cambiar. Último lance. Vale, buenísimo. Igual me ha visto, o ha visto rayar algo. Vamos a ver qué casa. Cambiamos de mosca. Bueno, llego a la última poza. Aquí terminaré. Y antes me gustaba, bueno, me he encontrado esto en el suelo. ¿Sabéis qué es? Todas estas hendiduras que hay aquí son los dientes de un castor. Castor europeo. Que se están expandiendo por toda la cuenca del Ebro. Y de un par de años para aquí, volvemos a... Bueno, tenemos aquí castores. Así que están... Joder, hay zonas que están tirando un montón de vegetación. Y a ver en qué termina esto. Tenemos de todo aquí. Lobos, castores, osos... Últimamente está la cosa animada. Y algún ganadero contento, no por los castores, ¿eh? Esperad, mirad. Os voy a enseñar aquí... ¿Ves? Otra. Roída. Venga, voy a centrarme en la pesca. De momento no veo nada. Voy a sacarme las manos y grabaremos. Bueno, ya veis, he llegado al último sitio. Aquí me despediré. No veo cebarse ninguna, pero bueno, vamos a pescar al agua porque el sitio es muy bueno. Toda esa línea que baja paralela al tronco. El otro día estuve pescando más tarde, generalmente esta hora es brutal, en esta época del año. Pero como baja tan poca agua y pega tanto el sol, yo pienso que la trucha tiene un poco de recelo. Y cuando se va un poco el sol, a las cuatro de la tarde o algo así, el otro día se activaron que dio gusto. No sé si fue casualidad. Podría ser ese el motivo, que pierden un poquito el miedo a salir a comer. Bueno. El sitio es maravilloso para que subiera un pez. Voy a pescar un poquito más largo. Para que os hagáis una idea, la mosca baja todo el rato paralela al tronco, las espumas. A ver si levantamos ahí alguna. Ahora, ah, vale, ahí está. Por un momento no veía la mosca. Bueno. Parece mentira, ¿eh? Porque el sitio es de libro. Seguramente la tendremos en el fondo. Y estoy aquí pescándolo. No quiero subir a por una seca. Ahí con un tándem. A ver el cabecero. Vale. Venga, venga, hay una. A ver si no le engancho la rama. Voy a apurar un poco. No me voy a despedir con una trucha, que era lo que quería. Creo que, bueno, un lance más. Ahí adentro. Estarán, ¿eh? Aunque no quieren subir. Porque el sitio es brutal. Me hace bailar un poquito la mosca por encima del agua. Que lo hago a veces. Ni con esas. Lo mismo en la entrada. Ahí. Estoy por meter una mosca de las grandes grandes. A ver si la levantamos del fondo. Sí, creo que lo voy a hacer y con eso me voy a despedir. Así vamos a hacer la prueba. A ver qué pasa. Bueno, un buen palomo. Y con esto acabamos el día. Es una prueba ya la desesperada. Vamos a ver si se ve. Si hubiera alguna trucha. Mira, mira. ¡Uy, qué rechace, chicos! Mira, la llevo. ¡Oh, la ha fallado! ¡Dios! ¿Qué os he dicho? ¡Qué rabia! Me dio una trucha más buena. Me ha rechazado y la ha vuelto a coger. Se la ha movido un poco. ¿Habéis visto las moscas a veces? Metes una mosca grande y me va a barrer todo. ¿Y de dónde nos ha salido una? Ahí creo que me habrán visto ya, pero por si acaso... ¡Jo, qué rabia! Es que la he visto de maravilla. Bueno, voy a volver a lanzar una vez más. Sí, o brutal. Es que era el sitio. Ah, lo he hecho porque estaba convencido de que tenía que haber ahí una trucha. Es más, le voy a meter el tándem ahora. Sí. Que la tendremos por ahí. Si no, se es alguna otra. Voy a pescar el cabecero de todo. Vale. Venga. Acabo este lance y metemos un tándem. Me quiero despedir con una trucha. Y aquí la tengo. Cambio. Bueno, voy a ser perseverante y para despedirnos os he puesto el tándem. A ver qué pasa. Es un sitio muy bueno, ¿eh? Y por eso estoy aquí insistiendo. Estoy convencido de que ahí hay un pez. La que me ha picado la ha pinchado, pero... Pero, pero... Otra vez. Me voy a meter un poquito más adentro. Vale. Ahí baja por donde yo quiero. Se sale para afuera. Pero bueno, pudiera picar ahí, ¿eh? No lo sé. Ay, ahora sí que la he liado. Mierda. He partido en el árbol. Va. Nos dejamos. Voy a por las ninfas. Mira la tomatera. Que está en flor. A la orilla del río. En pleno mes de octubre. Bueno. Me despido. Ojo, me voy con mal sabor de boca. Porque ahora cuando he ido a desenganchar la linfa y la seca. La trucha que me había subido. Que es a la que le quería echar el tándem. Estaba en el fondo y se ha escapado. Bueno. No le he pasado bien el tándem. Pero tampoco iba con más tiempo para... Para cambiar de nuevo. Hacer otro bajo. Y toda la historia. Me esperaba un poquito más. Ha empezado muy bien el día de pesca, ¿eh? Pero poquito a poco he ido fallando. Los peces no... Bueno. Pues es que baja muy poco agua. Estamos en un mes excelente. En octubre. Pero da... Da pena ver el río. Yo esto no lo había visto en la vida. Y creo que tampoco lo habrá visto mucha gente. Es triste. Pero es lo que hay. Así que nos quedan unos días aún de temporada. Haré algún vídeo más. Y con esto me despido. Me voy a ir a comer. Espero que hayáis disfrutado. Y invitaros como siempre. Bueno. A visitar la página web. www.viajespescamosca.com y todos los viajes que hay hacemos a Mongolia, Patagonia, Koua, Pirineos y otros que quieran llegando poquito a poco. Espero que hayáis disfrutado, amigos. Si ha sido así, suscribiros. Debajo de este vídeo. Y dados a la campanita para recibir todo tipo de notificaciones cuando suba vídeos. Nos vemos. Un placer. Hasta luego. Adiós. Vamos allá con los viajes que voy a organizar este próximo año 2022. El primero de ellos, la Transpirenaica. Siete días. Dos centros de operaciones recorriendo el Pirineo de este a oeste. En julio, realizaremos los campamentos de verano de pesca para niños y niñas. Va a haber tres tipos de campamentos. Especial de predadores, donde pescaremos percas, silurios, fluviatilis, trucha. Segundo campamento, pesca y educación ambiental. Y tercero, spinning en lagos de montaña. En el mes de agosto, nos vamos a Mongolia. A vivir una aventura en la estepa. Pescaremos trucha asiática, el enok y quizás el taimen, la trucha más grande del mundo. Y todo ello rodeado de una caltura de pastores nómadas. A finales del mes de agosto, nos iremos a pescar los mejores lagos de montaña del Pirineo. Lagos en los que pescaremos salbelinos y truchas. Una aventura centralizada en un refugio de montaña, apta solo para aquellos pescadores que poseen una muy buena condición física. En el mes de septiembre, nos vamos de Lipesca. Una increíble aventura, en la cual, gracias al uso de un helicóptero, pescaremos en lugares donde otros no pescan. En el mes de noviembre, nos vamos a Cayococo, Cuba. Un viaje de pesca mosca y spinning centralizado en un resort. Desde el que pescaremos macabí, palometa, sábalo, pez vela y otras especies. Y ya para finalizar, los viajes más esperados del año. Nos vamos a Patagonia, en la temporada inversa, nuestro invierno. Patagonia es el destino en el que nos queremos ir especializando desde viajes pesca mosca, año a año. Queremos organizar viajes en grupos, con una relación calidad-precio increíble. Increíble. Para el próximo año, 2022 e inicio de 2023, vamos a ofrecer tres destinos. Dos en Argentina, de Oquén y Río Pico, y uno en Chile, la región de Aysén, Coyaique. Todos nuestros viajes los realizamos con la cobertura legal de nuestra agencia de viajes, que nos permite vender y ofrecer viajes combinados. Cuando realizamos actividades guiadas de pesca en Aragón, estamos registrados como una empresa de turismo activo, con nuestras correspondientes titulaciones y seguros. Y por último, cuando guiamos en Cataluña, estamos inscritos en el registro oficial de profesionales del deporte. Realizamos todo 100% legal. Antes de despedirme, me gustaría daros a conocer mi tienda de afiliación, que encontraréis en la página www.viajespescamosca.com. Ahí tendréis organizados todos los materiales por temáticas. Y cuando pinchéis en un apartado, como puede ser el apartado Badeadores, saltaréis a una serie de productos de Aliexpress, que los compraréis al mismo precio que en la plataforma, pero a cambio, yo aquí recibiré una comisión por cada uno de los productos que vosotros compréis. Si os ha gustado este vídeo y queréis seguir viendo más vídeos del canal, no os olvidéis suscribiros, darle a la campanita para recibir todo tipo de notificaciones y así poder formar parte de esta comunidad de diamantes de la pesca con mosca. Un fuerte abrazo amigos y muchas gracias.